Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Fuerte condena de países de América Latina al bloqueo del chavismo a la candidatura de Corina Lloris en Venezuela. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que instaron al régimen de Nicolás Maduro a permitir la inscripción de la aspirante opositora. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A pocas horas de que se venza el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral, la candidata de la opositora a Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, Corina Lloris, sigue sin poder inscribirse. Además de las denuncias de la propia oposición venezolana, la comunidad internacional sigue de cerca la situación en el país caribeño. Este lunes, un grupo de siete países de América Latina realizaron una fuerte condena al bloqueo del chavismo a la principal aspirante opositora. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia, por su solidaridad y por sus deseos de transmitirle a todo el país lo que en este momento estoy representando. Como candidata de la unidad, quiero hacer algunas declaraciones que calmen un poco a la población venezolana con respecto a los problemas que están pasando y que sepan que nosotros sí tenemos respuestas. Y también para denunciar que mis derechos como ciudadana venezolana están siendo convulcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela. En este momento yo represento la unidad política del país que creo que en mucho tiempo, por no decir nunca, se había visto de la forma como hemos visto de la unidad representada en las fuerzas políticas venezolanas. No solamente son los derechos de Corina Lloris que están siendo convulcados, sino que también son los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente esa unidad y es también negar los derechos al venezolano a ser y a postular y elegir al candidato que quieren elegir. Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. De tal manera que no solamente es el nombre de Corina Lloris, sino que es a través de las tarjetas que no se puede acceder al sistema y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Entre ellos hemos tratado de ir personalmente al CNE para entregar incluso la carta donde solicitamos una prórroga y ni siquiera físicamente lo hemos podido hacer porque esto es una ciudad que está tomada militarmente, los accesos al CNE no los hemos podido llegar. Hemos publicado esto en las redes sociales, la solicitud de prórroga y quiero enfatizar que no es el nombre de Corina Lloris el que está siendo negado, es el nombre de cualquier ciudadano que en este momento se quiera postular porque los accesos están impedidos para cualquier tarjeta. De manera que eso es una de las denuncias que quiero presentar en este momento aquí ante ustedes y ante todos los que ustedes están representando. Por otro lado, quiero hacer énfasis en que mis derechos políticos son incólumes, yo no tengo mancha alguna encima, yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto y además quiero hacer un énfasis muy muy grande. Yo soy venezolana, yo nací en Caracas y si recuerdan aquella vieja canción de Connie Méndez en la propia capital, soy mi padre venezolano, nacido en el estado de Falcón, mi madre de la gloriosísima ciudad de La Victoria, estado de Aragua y estoy vinculada con la familia de los Carnevales porque soy descendiente de Ángel Carneval y Monreal. De tal manera que nadie puede negar mi venezolanidad. Por otra parte, el haberme adjudicado la nacionalidad uruguaya, yo incluso el país uruguayo a través de sus autoridades y dieron una declaración y un apoyo muy importante aclarando cómo otorgan ellos las nacionalidades. De manera que era también imposible que yo tuviera esa nacionalidad. El apoyo internacional también es importante en estos momentos y eso yo lo quiero destacar. Creo que estoy dispuesta a responderle las preguntas y las inquietudes que todos ustedes tengan en este momento en la medida de mis posibilidades y seguir enfatizando que nosotros estamos representando a una unidad perfecta. La unidad política que se ha dado en este momento es una unidad perfecta y que no voy a caer en provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos y estamos ofreciendo. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos. Y para ser corta en intervención y no abusar de mi palabra, les voy a dejar a ustedes el tiempo para que hagan las preguntas y que yo vea si yo puedo en mi capacidad responderles a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Así que les cedo la palabra. ¿Esta parte de la oposición se va a quedar sin una opción para el país? Se queda todo el país. Porque están negadas todas las posibilidades. ¿La oposición ante el hecho de que usted no se puede inscribir y que esto pareciera ser una situación política y no técnica, se ha discutido al interno de los partidos la posibilidad de otros nombres con los cuales intentar inscribir? No, porque también serían negados. Quiero seguir insistiendo. Esto es un problema que no tiene que ver con el nombre de Corina Lloris. Esto tiene que ver con el nombre de cualquiera que se quiera inscribir porque las tarjetas de la MUD y la tarjeta de UNT no tienen acceso al sistema. Nosotros hemos hecho todos los intentos, todos los intentos, lo hemos hecho a través de los medios digitales, lo hemos hecho a través de llevar una carta pidiendo una prórroga, se ha puesto en los twitters. Es decir, hemos agotado todos para que se haga, vamos a decir, la protesta ante la negación. Porque fíjate que no es, que están diciendo, no es a Corina Lloris. Las tarjetas no pueden ser, no son aceptadas por el sistema. Entonces, esto es un problema de que sea yo o sea otro. Yo estoy representando a la unidad, yo tengo el derecho a aspirar a eso. Entonces, así que si me niegas el derecho a mí, te lo niegan a ti o se lo niegan a él porque el problema está en que no permites la inscripción a través de las tarjetas de la MUD. En este momento, no es ninguna tarjeta la puedes introducir. Entonces, quiere decir que aquí hay una manifestación de participar que yo quiero, no lo que el país está pidiendo y el país es cliente. Seguimos en la unidad y seguiremos en la unidad y seguiremos dando la lucha en la unidad. Y yo creo que nosotros estamos dando las muestras en este momento porque estamos aquí presentes y estamos respondiendo a las preguntas y haciendo frente y lo estoy haciendo yo, porque la candidata soy yo. La unidad es la que se va a inscribir. Y si en ese supuesto negado de que fuese Manuel Rosales, su tarjeta también está negada. Yo voy a insistir en algo que quede muy claro. Si fueses tú el que quieres inscribirte, tú tienes que hacerlo a través de una tarjeta. Y las tarjetas que están habilitadas y que ellos dejaron habilitadas, ustedes saben perfectamente que son solamente dos. La tarjeta de la Manito y la tarjeta de UNT. Entonces, vamos a postularte porque resulta que cerca a lo mejor tú puedes ser postulado. ¿Y cómo te postulamos? Si es que las tarjetas no las puedes introducir. Yo insisto y repito, lo hemos hecho de miles de maneras, de todas las maneras posibles. Incluso presencialmente. Hemos tratado de ir al CNE y no hemos podido. No, no. Seguimos en la unidad. Eso está completamente negado. ¿Qué significa seguir en la unidad? ¿Qué cada hora para la presidencia contra el medio? Para la gente que a lo mejor no está en el sentido que significa seguir en unidad. Al derecho de que hoy va a ser plazo para decidir con la unidad. Nosotros seguimos en la lucha y yo creo que hay preguntas que no se las tienen que dirigir a Corina y a Ori, sino al gobierno. Hay preguntas que hay que hacerse las a Maduro. No a Corina. Yo les agradezco. Yo les voy a hablar como profesora en este momento. ¿Me permiten? Me hacen una pregunta a la vez porque si no, no puedo. No oigo esto. Y entonces tú me estás haciendo una pregunta, Adriana, y aquí me están haciendo otra. Y no, no oí. No pude distinguir. Disculpenme. No, tú estabas primero que ella. Tenía que me dejaran ser profesora. Sí, quería saber si por la situación que usted escribe, si han tenido algún tipo de comunicación formal directa con el Consejo Nacional Electoral o si hay conversaciones con el gobierno en torno a este tema. Se habla de que ha habido un chantaje de que cualquier figura que sea muy cercana a María Corina Machado no va a ser aceptada. Esas son todas las especulaciones. Además, yo no soy la candidata de María Corina Machado. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso. Yo no estoy en este momento dejando de lado el liderazgo y el poder de convocatoria de María Corina. Por el contrario, lo he dicho, yo no soy la sustituta de María Corina. Yo estoy representando a María Corina en una elección porque nosotros seguiremos luchando por su habilitación. Pero yo estoy representando la unidad de los partidos políticos. Y la candidata soy yo. Soy yo la que tengo que defender. Adriana, por favor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.